¿Qué tal mi gente? ¿Cómo han estado? Espero que estén súper bien en este día. Les quiero presentar la principal regla de educación especial, que es atender a las personas que presenten algún tipo de discapacidad, de trastorno, de situaciones en su conducta o comunicación. Hay algo muy importante y es algo que les quiero decir y que les quede claro. La educación especial tiene el deber de reconocer que existe una gran diversidad. Diversidad en el sentido hacia los alumnos. Que cada uno tiene contextos diferentes, estilos y ritmos únicos y diferentes, motivaciones diferentes. Y todo esto va a servir únicamente para, desde luego, reconocer este tipo de situaciones y también para diseñar actividades, material didáctico o concreto. Y por supuesto, mejorar la intervención docente. Una vez que se reconozca esto, también de que las escuelas tengan algún tipo de infraestructura que sea accesible para cualquier tipo de alumno y que también que la propia política de la escuela y también la cultura de los demás docentes sea inclusiva. Porque de nada sirve que la escuela tenga infraestructura, material, si los docentes no poseen una cultura inclusiva, es decir, excluyen al alumno o no lo aceptan en la escuela. Es por eso que esas cualidades deben ser necesarias para que exista una inclusión educativa con mayúsculas y así mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumno.